Por fin salió al aire el servicio de internet que ofrece el gobierno mexicano. Vamos a ver de qué se trata. Hola, mi nombre es Javier Matuc. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte al canal si quieres, por supuesto, estar enterado y al día de todo lo que publico, que es tecnología en todas sus modalidades, desde el teléfono más nuevo hasta asuntos, por supuesto, de opinión como este. Seguramente recuerdas que fue anunciado hace ya un rato este asunto de querer llevar internet a muchos rincones de este gran país que no tienen conectividad. Y bueno, una forma de hacerlo era usando la famosa, es que se me va el nombre, uno de los cablecitos que va por todas las torres de energía eléctrica de la CFE. Era un proyecto ese que llevaba años, años, pero años como 10 años o más. Y bueno, finalmente lo que sucedió es que se formó una empresa privada, pero con participación para estatal que se llama Altan Redes, que solo tú conoces. Muchos operadores virtuales móviles utilizan la infraestructura de Altan para darte el servicio. Todos los operadores celulares que hay en México. Bueno, inclusive, a ver, hace poquito, hace unos días, entrevisté a un directivo de Movistar, porque están dejando de usar su infraestructura para convertir, para utilizar la infraestructura de AT&T, para dar sus servicios. Lo convierte en una especie de operador virtual móvil. Raro, porque ya era un operador. O sea, en fin, bueno. La cosa es que Altan Redes, esta compañía, que hace una semana se declaró que tenía problemas económicos muy fuertes, y el gobierno dijo, no, espérate, ahí te va, y le invirtió una cantidad de dinero, o apoyó. Y esto le dio un giro totalmente a la compañía Altan Redes, porque un giro político, que finalmente sigue operando igual. Porque el nuevo director es un funcionario del gobierno, etc. Altan Redes no es del gobierno, pero digamos que le ayudó a salir del atolladero, como se dice en la palabra dominguera. Y entonces, ya, me voy a callar, porque yo hablo y hablo y hablo. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que ya está disponible al aire, como puedes estar viendo, esto que se llama CFE-TEIT, que es Telecomunicaciones e Internet para Todos. Es el nombre menos comercialmente pegajoso que pudieron encontrar, ¿no? Pero bueno, se llama CFE-TEIT. CFE porque no sé si usa partes de la CFE, no lo sé. Usa la red Altan, que no sé si Altan utilice algo de CFE, no estoy enterado. Sé que Altan tiene su propia infraestructura con sus antenas, pero posiblemente usen algo de CFE para transmitir la señal. Porque hay que recordar que CFE tiene cableado todo el país, todo el país. O sea, es de la red eléctrica, es de las redes, digamos. En este caso, se usa también para el concepto de telecomunicación, porque tiene una fibra óptica por ahí arriba. Y no sé si CFE le preste, bueno, le rente Altan en algunas partes. No, la cosa es que este servicio, como pueden ver en la pantalla, el logotipo es, bueno, el nombre es CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, TEIT, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Ok, tú te metes a CFE-TEIT.mx, te sabes lo que ves en la pantalla. Un sitio con los colores característicos de Partido en el Poder y, pues, ¿qué es? Es un OMB, o sea, no hay mayor ciencia que usa la red Altan. Eso que sucede, bueno, que finalmente va a tener la conectividad, la disponibilidad, los alcances y la velocidad de los demás OMB que operan con la red Altan. Hasta ahí, o sea, esa es simple lógica de cómo son los OMBs y cómo opera este Altan en particular. Ahora bien, ¿qué ofrece? Bueno, aquí vamos a ver, mira, está Inicio, que es esta página, luego ofrece paquetes y aquí están los paquetes que tú puedes, digamos, hacer prepago. Aquí no hay planes, todo es prepago. ¿Qué están acomodados? No entiendo porque, mira, aquí hay uno de 30 pesos, luego 100, 200, luego abajo uno de 45, luego uno de 150, luego 300, luego 400, no sé cómo lo acomodaron. Las cosas son paquetes que ahorita, ahorita vamos a analizar. ¿Qué más hay acá? Servicios, pues telefonía móvil, ¿no? Que es lo que decíamos de Altan, red de banda ancha móvil con tecnología 4.5G, cobertura nacional, sin planes forzosos. Portabilidad, puedes portar tu número que tengas actualmente hacia CFE-TEIT. Compatibilidad, como funciona con la red de Altan, hay que checar que las bandas del teléfono hay que desconectar, sean compatibles con la red de Altan, para eso te piden el email y con el email de tu teléfono te dicen sí o no. La cobertura, pues ahí está, ¿no? Es un mapa que tiene la cobertura nacional y básicamente no hay cobertura. Estoy viendo Baja California Sur, pues no hay nada, a ver, o sea, pues no, no hay, ah, no, sí, no, no hay ningún puntito. Baja California, sí, arriba, por supuesto. Todo lo que es el norte del país, es lo más grande, ¿no? Así, si vemos un mapa, es lo más grande, en kilómetros cuadrados. Y, por supuesto, está más regada la cobertura. Todo lo que es el centro o el bajío, como quieras llamar, está más apretado. Y fíjate que Yucatán, Quintana Roo, está bastante atendido, digamos. También el sur, ok, yo puedo buscar por localidad o, vamos a buscar aquí, Baja California Sur, Baja California Sur. Ah, sí, mira, sí hay, habrá aquí un... Ah, no, nada me lo señaló. No, no hay nada. Si lo vemos aquí abajo, por ejemplo, en Guerrero, aquí está Acapulco totalmente cubierto. Es la mancha que tiene la red de Altan, ¿no? Recuerda que también Altan hace roaming con Telcel y no sé si con AT&T. Entonces, tú vas a un lugar donde no haya cobertura de Altan, por ley, no porque quieran los otros operadores. Tienen que darte roaming para que, pues, puedas ahí usar llamadas, etcétera. Y datos, obviamente, ¿no? Entonces, me voy aquí a inicio otra vez. Consulta. Aquí puedes consultar compatibilidad, cobertura, puntos de venta. Ahí empezamos con el asunto. Este servicio no te manda tu SIM a tu casa como otros. Por lo que puedo entender, no está a la venta. No puedes ir a comprar un SIM de CFE-TEIT a una tienda. Solamente los venden, mira, voy a consultar. Por ejemplo, en, no sé, voy a buscar en, pues, en Ciudad de México, ¿no? Que es grande. Nadie lo vende. Venta cero. Pues voy a buscar, ¿qué te gusta? Guanajuato, ¿no? Un punto de venta. A ver, Guerrero, cuatro puntos de venta. ¿Dónde puedes comprar este SIM? Me imagino que te venden el SIM, así en un paquetito. Pues aquí en La Unión, ¿no? Aquí en Teloloapan o en... No, eso está imposible decir. Tlacoachistlahuaca o en Metlatonoc. ¿Qué es esto? Por lo que entiendo, los puntos de venta son las oficinas de Telecom Telegrafos, que son del gobierno, obviamente, y que llevan muchos años dando servicio. Y son muchas, ¿no? Mira, déjame borrar esto y vamos a decirle que quiero todo el país. Y entonces resulta que hay 47 puntos de venta en el país. Son poquitos. Ya vemos que en el DF no hay ninguno. Por ejemplo, voy a entrar aquí, bueno, en Campeche. No sé, a ver cuál me encuentro. Acá está, mira. En Sibalchen, unos aviones de 8 a 3 y media. Sábado de 8 a 12 y media. Es una oficina de Telecom. Telecom, esa es la oficina de Telecom. Telégrafos que le llamaban, ¿no? Pues entonces hay muy poquitos puntos de venta hasta la fecha. Y no tienen el servicio de que te manden el SIM. En recargas, ¿dónde puedes recargar? Ahí sí es donde hay muchísimos, muchísimos. 16,136 pequeños comercios y en 1,637 oficinas de Telecom. Yo creo que esto lo lanzaron y yo creo que esto va a ir mejorando, obviamente. Digo, expandiéndose para que en el corto plazo la puedas comprar en cualquiera de las 1,637 oficinas de Telecom. Son telégrafos y lo puedas recargar en todos estos lugares. Ahora, lo de las recargas está un poquito raro. Ya le estuve picando, ¿no crees que es la primera vez que veo la página? Mira, me voy a meter aquí a algún lugar. Estoy viendo que hay muchas sucursales de Prontipagos. No los ubico, pero ahí está. Prontipagos en este lugar, sin Aguascalientes. Por ahí vi muchos que eran personas físicas, así Javier Matuk y una dirección. No sé si tengan una terminalita o cómo le hagan, pero son parte de los 16,136 pequeños comercios que hay. Ah, bueno, también puedes recargar en línea. Ya que tienes tu SIM, que lo conseguiste. Aquí puedes poner tu número CFETIT de 10 dígitos. Confirmas el número y aquí puedes pagar con cargo a tarjetas. Aquí hay una sección de preguntas y respuestas. Forma de pago, puedes aceptar débito o crédito en línea, obvio. Y puedes pagar en efectivo en las oficinas de Telégrafos Telecom, ¿no? Y preguntas frecuentes. Está cómo puedo administrar mi línea. Para poder administrar, de verdad, es ingresar a CFETIT. O sea, no tienen una aplicación todavía. Que desde el teléfono puedas ver tus consumos. Y eso todavía no hay una aplicación. ¿Dónde me comunico si tengo un problema? ¿Cómo encuentro un punto de venta? Pues aquí te dicen que básicamente que veas el mapa, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el servicio CFETIT? Mira, aquí está. ¿Cómo puedo obtener el servicio? Deberás consultar el mapa puntos de venta e ingresar tu entidad para conocer tu sucursal de Telecom más cercano. Pues bueno, pues son pocas. Ahora vamos a ver los paquetes. Ofrecen básicamente lo mismo. Casi igual que otros operadores virtuales móviles. Mira, vamos a ver uno de 300 pesos al mes, ¿no? Que ya es una lanita, ¿no? 300 pesos. Te ofrece 20 GB Best Effort. Oh, yeah. Debe ser 20 GB a velocidad completa. Y otros 20 GB a 512 KBPS. O sea, 40 GB. 1,500 minutos. 1,000 SMS. Vigencia de 30 días. Y puedes usarlo como hotspot. Puedes compartir esos 40 GB. Sin problema. 300 pesos al mes. Hay otros paquetes obviamente más caros. Y vamos a ver qué te da el de 30 pesitos, ¿no? El de 30 pesos. Te da 2 GB Best Effort. Y otros 2 GB a 512 KBPS. 250 minutos. 125 mensajes. Vigencia 3 días. O sea, por 30 pesos navegas 3 días. O usas 3 días, pues se vence. Y no puedes hacer hotspot. Y luego hay ya unos paquetes. Vamos a ver el más costoso. 2,100. Este es en pago anual, ¿no? Entonces, 2,100. Déjame hacer una división así muy, muy rápida. 2,100 entre 12. Este de 2,100 son 175 pesos. Que pagarías, ¿no? El equivalente. Pero es un pago anual. ¿Qué te da? Pues igual 40 GB. 20 y 20. 1,500 minutos. 1,000 SMS. Es 30 días de vigencia. Pero tú vas a pagar lo anual. Y sí es hotspot. ¿Por qué tiene vigencia? Porque no son acumulables los GB, ¿no? Si un mes no usaste los 20 y te sobraron 10, se pasan al siguiente. No, eso se llama el rollover. Eso no lo tiene este servicio. ¿Qué te digo? O sea, yo creo que está bien, ¿no? Obviamente está bien. Pero no veo que ofrezcan ninguna ventaja sobre los operadores virtuales móviles. Que esos puedes comprar el SIM prácticamente en cualquier Oxxo. Bueno, en cualquier tienda de conveniencia. Y recargarlo igual, ¿no? Pues en línea y todo. No sé, no entiendo. Porque si la red es Altan, pues no hay puntos adicionales que haya cobertura. Que ofreza cobertura. C, F, T, I, T, O. Igual me estoy equivocando, ¿no? Pero la lógica me dice Altan. Es igual a la cobertura que tienen actualmente. Con su propia infraestructura. Y hacen roaming con otro operador. No sé, la verdad es que no entiendo bien, bien. Mira, 300 pesos. Que es el paquete que vi aquí. Vamos a ver, por ejemplo, Byte. Que es un operador virtual móvil. Que es de Walmart. Que opera sobre Altan. ¿Qué te ofrece? Por 300 pesos te da Internet ilimitado. E incluye llamadas ilimitadas. Y aquí hay un numerito 3. Ese numerito 3 aquí abajo dice. Son 20 gigas de velocidad completa. Y lo demás a 512 kbps. Bueno, no dice cuánto. Pero seguramente a 512 por la misma cantidad. O sea, no le veo la ventaja. De que CFE, telecomunicaciones e Internet para todos ofrezca el servicio. No la veo yo. Igual sí existe. Por eso este video es para que lo veas. Y si tú sabes algo, nos platiques. Ahora, una cosa que sí. Mira, ni modo. Hay que aventanearlos. Fíjate. Voy a agarrar aquí el dominio. Que es CFE. Me voy a meter aquí a archive.org. Archive. Que como tú sabes, no olvida, ¿no? Siempre tiene snapshots o fotos de muchos sitios de Internet. Muchísimos. Y los guarda. Para que tú los consultes. Entonces vamos a ver en abril 27 cómo estaba este sitio de CFE. Se va a tardar un poquito. Ahorita lo vas a ver. Listo. Ya acabó. The Wayback Machine. O sea, esto que toma fotos. Y puedes buscar ahí cualquier sitio, ¿eh? Y aquí, pues, qué bueno que lo cambiaron. Qué bueno que lo cambiaron porque aquí la propaganda decía Zoom 4T con el que más te convenga. O sea, a alguna mente brillante se le ocurrió meter ahí el número 4 y la letra T. Sumate con el que más te convenga. Y de todos lados. Entonces, Sumate está Zoom 4T. Zoom 4T. Cuando la 4T sabemos que es el movimiento del gobierno actual de transformación. Pero finalmente aquí están metiendo de forma directa. O estaban, estaban. Metiendo de forma directa esto de Zoom 4T o Sumate simulando el... Afortunadamente no salió así. Hubiera recibido todos los millones y trillones de críticas de todo el mundo. Pues bueno, así está este asunto. Tengo una gran duda si CFE TIT usa algo de infraestructura de CFE. No sé, no sé. Y no tengo quien preguntarle ahorita. O no sé si Altan también usa algo de... Según yo, no. Pero bueno, ahí está la oferta de CFE TIT. Yo creo que está empezando. Por supuesto, le urgen más puntos de venta, obviamente. Así igual que los demás competidores para que sea muy fácil comprar. Pero bueno, ahí está CFE TIT. Te puedes meter, puedes consultar. Si tienes algún dato que tú conozcas que yo no conozca, compártelo en los comentarios. Pero por lo pronto, eso es el día de hoy. Telecomunicaciones e Internet para Todos TIT. Que insisto que el nombre está raro, pero fresco se acostumbrase. Y aquí dice, conoce nuestros paquetes de prepago y súmate con el que más te convenga. Exacto, haz tus cuentas. Súmate con el que más te convenga. No con este, con el que tú quieras. Hay una gran cantidad de operadores móviles virtuales y una buena oferta de operadores de telefonía con red propia. Básicamente Telcel, AT&T y bueno, Movistar que ahora opera con la red de AT&T, la última milla. Pues te dejo este video. Te invito a suscribirte al canal. Si no te has suscrito, dale ahí a suscribir. Pon la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Y por supuesto, por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti. ¡Suscríbete al canal!